Vení un nuevo video de las chicas Unidas Bueno, yo no puedo estar unidas Porque ustedes me entienden que no podemos ser así Este día Había gente que van allá raro que solo sale Vane Y mi persona Pero como últimamente nos han estado Haciendo trabajar así en pareja Hoy me tocó con la querida Vane Pero fíjense que aquí nos pasó un detalle Y me pasó lo del agatón A la agatona se la aplicaron Ese día Dijeron que lo iban a llevar al guantar Lo llevaron hasta la pescada Y al niño no le gusta trabajar suscriptores Y la van a mirar Te voy a buscar a mi casa Ahí tengo una idea para grabar Lo bonito fue que miren un suscriptor Los videos van a gustar En jalar de aquí a perderme Yo no conozco ni a dónde vamos Desde la casa Vamos a ver si aguantamos Porque dicen que Desde aquí jalan Yo no sé, yo he perdido Aquí está la casa Mira la pisa en la casa La mamá de ellas torteando Está la moto también de De Fernando Imaginen comida Vamos a mandar Y ustedes van a que lleva allí ¿Comida? Comida Para mi padre Vaya mi gente Aquí le llaman al desayuno Así que acompáñenos Porque este envuelado pesa Y van a ver Y no me están asustando Sí, de aquí jalamos agua nosotros Hasta dónde nos llevamos Imaginen Decirles que también Quizás vamos a ir cortando Mi gente Porque Tiene que nuestra querida La mojana Este también lleva un cántaro Y yo ya no pasen El favor de la barra Si quieres la ayuda Para que les enseñe Ay no, yo no Vamos a enseñar A la secretaria Mojana lleva un cántaro Chiquito Vámonos Pase Pase Mojana Ahí vamos Ahí va la mojana No quería salir Pero la vamos a sacar Mi modo Ella no quiso participar Ajá, ella quería dejarlo Andar atrás de cámara Sí, porque lleva un cántaro Mira, ella fue de suelto Andarlo suelto Y por eso ya me quebró Un cántaro La mojana Mire que del culito Me lo quebró Me lo quebró Yo había comprado ojo doble Mi papá me lo trajo Y dijo Para que jale en agua ¿Por qué se hace? Y porque ella lo andaba suelto Y por decir Por modelarme a mí Que ella podía Ahí terminó el cántaro No, yo estaba aprendiendo A soltarlo Estaba aprendiendo A soltarlo Y aprendió con el mal Ustedes que separados Van Es que vamos separados Porque Dime que no es por nada Yo salgo en la casa Pero Ya empezó aquí En medio La pegada Ya que las suscriptores Van a decir Vaya Oye Fernanda Es el ladrón Es como No teníais Ideas No Esto sí Le voy a decir A la gente Igual que la gatorna No La van a trabajar Me puso No Porque yo Bueno Yo dije Si quieren hacer Video Pues Sí verdad Y yo tenía Que venir a jalar Agua Yo tengo ni idea Así que No hay idea De vano Pero es Con todo A mí me dijo La jefa Que desarmar Una moto Me iba a poner Y yo que no puedo Decirle a mi gente Que aquí paso Todo vendiendo Yo en moto Cabal Aquí pasaba Pero después De andar en moto Andar jalando Cámparas Como que Les voy a recomendar Acabar 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 Creo que el trabajo Los van a matar Más la mojana No todavía falta La mitad Ni la mitad Quizás Vamos Imagínense Lo que no estoy Acostumbrado Si Si Mire que mojada Hasta la tierra Mire cuánto Lodo Hay Si Yo Ahorita Voy a ir Preocupado Porque me viene Con quien No hombre Usted Porque no ha venido Aquí A dar agua Cuando está Esa cosa Que hasta pasa Agua Hasta lana Tierra Pero no tenemos No hombre No tenemos Animalitos No tenemos Caballo Nada Ay Dios Todos los animalitos Pajan a ocupar Acabar Pobrecito Pobrecito, miren, ya casi, casi, ahorita porque no se mira todavía, no se enseña hasta donde vamos a ir. Aquí pasamos nosotros con la mano, en la agua, en la noche. Si, si sale movido el video, pues, lo ando en la mano. Fernando se le olvidó el palo, dice. ¿Dónde es? Dele recto. Vamos a pasar aquella montaña que está allá. ¿Sí? Al otro lado está la mil. Ay, yo lo aguanto, ya está loco. No, broma. No, hombre. La puntita del volcán. Va, va, va. Va, va. La que anda está allá, ve. Medio, señor. ¿A dónde? La puntita. ¿A dónde? La puntita del volcán, digo. Aquella, estoy volcando hasta allá. No, voy volcando acá. Hasta allá es. Y por qué no me dijeron, me voy a traer la moto. Y se hubieran subido unos cántaros. Y hubiéramos ido. Por un lado. Estos son portones eléctricos. Dios santo, pero no voy a aguantar a llegar a estar allá. Ay, Fernando, ¿qué alambre? No, hombre, este pedazo está aquí por palo, conacaste. ¿Y qué anda haciendo hasta allá? No, pero él anda de ese. Oh, a ver quién es. O tal vez puede hacer que él sea, pero a ver. Porque no lo miro en el pedazo. Del conacaste para arribita, eh. ¿Ah, este sí? Deje conacaste, deje conacaste para así. Vale, no es por nada, pero yo sentí que me afligí. Suscriptores, esto no es broma, sinceramente. Yo acostumbrado a todo. Pero ha mostrapado ahí también, crean que no. Sí, ahí tiene la sandillera mi papi. Un poco habane también, porque... Ay, Dios mío. Vale, miren suscriptores. Y también, mire, ahí tiene la sandillera, ahí donde viene ese hombre. ¿Dónde? Ah, está allá arriba. Ahí, ¿a qué vale ahí está? Ese hombre vino a su papá. Sí, porque van a vender sandillas. Ah, van a vender sandillas. Y me da la risa que dice Rubí. Ay, yo hablo con mi papi y voy a pasar allá. ¿Vendieron sandillas? Sí, cabrón. No, pero está bonita aquí, eh. Sí, está chido. Pero es el Conacaste. ¿Ah? Es el Conacaste. Para arribita. Arribita de Conacaste. Arribita de Conacaste. Hacen bastante, ¿eh? Sí. Ya se pido... Todito, todo el día los tenemos abonados. Todo el día. ¿De qué horas a qué horas trabajaron anoche? Ay, no, todo el día, no. No todo el día. Apartando, quiero ver, venimos como a las ocho. Hicimos el desayuno. O sea, no es el ocho. Días faltaban, días faltaban para las ocho cuando nos venimos. Y el día no solo los quedan. Hasta las doce. Y también faltaron diez surcos porque no vamos a faltar maíz. Así que ahorita, en pocas palabras, casi terminar, ¿va? Bueno. Ahorita va a regar, Maciel. Regando está. Bueno, vamos a enseñar a los suscriptores, pues, que vamos a subir a esa media trepada, a medio camino, porque si no nos vamos a quedar sin tanto allá. Cuando lleguemos allá al puesto, les vamos a enseñar, mi gente. Oiga, así que sigan con nosotros, mi queridos suscriptores, porque miren, nos espera esa gran trepada. Ya cuando vayamos allá por el puesto, les enseñaremos ya cuando llegue la cantarada. Bueno, si llego. Yo creo que las chicas tal vez hasta van a grabar cuando me caiga, porque yo a esto no estoy acostumbrado. Oh, sí, mire. Estos son los nueve, se ponen, que pasa una correntada de agua, y se pone súper liso, que yo varias veces me la caí. Dios santo. Y siempre han sembrado aquí, entonces. Sí, sí, aquí. Entonces, mi gente, sigan viendo, porque ahorita les vamos a mostrar cuando lleguemos allá hasta el maestro, con ya, con la bomba. Yo creo que su papá es... ¿No? Y ustedes diciendo, ni a su papá conocen de lejos. No, de lejos no lo conocen. No, porque hay varias gente que anda por allá. Siembran bastante, aquí no se confunden. ¿Ah? Siembran bastante, pues. Sí, y todos los pedazos que están ahí. Están divididos, ahí. Sí, hay un montón. Ni a la mitad, vamos a ver. Ni a la mitad. Y ahorita. Y solo el trabajo. Sí, sí. Y hermano ahorita anda trabajando, pero en otro lado. Ah, ganando, anda. Tienen que viajar a la comida ni otra forma. Ajá, es mi hermano. Ah, o sea que se dividen ustedes. Bueno, después, mi gente, les vamos a enseñar cuando lleguemos y no los vamos a aburrir. Sigan viendo, ya les vamos a enseñar cuando estemos allá. No, la gente va a decir, ¿qué pasó? Porque es un poco caro. No, 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 es como que ya terminó la venta, la vano. Ajá, ya. No, 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 no. Es decir, ¿qué nos recomendamos? Miren, guaches, miren, todos los que caminamos. Miren, todos los que caminamos. Hasta allá estábamos, miren. Enseñales donde salimos abonando. Más allá. Esto. de huequitos de la casa si estaba hablando con las paredes y dije que el caballo no se puede porque dicen que pasa aplastando todo lo que siembran espero que es dificultoso decirle a mi gente que yo vine ya cuando llegamos los animalitos se ocupan cuando ya salgan todo cuando ya tienen el maíz aquí y lo jalan para la casa ahí si así es que no le gusta no le gusta que salga en cámara entonces pero si me observaron que la bomba esta llena toda esta cantarada esa es la que jalamos esa es la que mas llena la bomba una de estas y llena la bomba osea que el otro chiquitillo ya con el otro chiquitillo jalamos y otras dos cuchumbas osea que les faltó las dos cuchumbas es que que inteligente la bomba es que yo pense que iba a venir mi hermanita por eso no, pero no vi no vino ah va a venir ya esta la carretera ya esta la carretera para hacer mas ah si por ahi pasamos tambien no mi gente pero estamos casi nos sentamos un momento porque yo venia tan caro dios santo miren cuando puchico vos abriste la boca y esta me enfoca no imagines esa es la treparita ella sentia que las patas uno topia dos viajes mas y empiezan a temblar las patas osea si nosotros que a veces jalamos 5 5 cada uno entre las dos a veces 5 cada uno acabar se mira el caminito si hay los suscriptores que miran a la pincha van a venir a trabajar miren lo que les esperan de cantarita miren hermano aqui esta la milpita pero este tiene otra personita asi que llegamos hasta aca gente despues les vamos a enseñar todo el cultivo que ha hecho la agua ahorita si les vamos a enseñar todo ah porque ahorita estamos jalando agua ya les vamos a enseñar en el proximo video asi que dejen su like y su comentario y gracias por estar siempre con nosotros digale vano pues no se olvide de ver nuestros videos y dejando su like y su comentario nos vemos en otro video saludo